México Hartoons, los residenciables, presenta Tú te avientas esos tres y yo voy por López Obradón Yo no pienso debatir con ningún caballo No le saques malcriadita, se me hace que habla mejor que tú Y trae menos cola que tú Por fin se me hizo debatir con alguien de nivel Continuará